Si quieres ver el partido y no perderte de ningún gol, solo debes de seguir estos pasos. Primero, dar like al video. Segundo, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y por último, dar click en la descripción del video. Quedaron definidos los partidos de los cuartos de final del Torneo Guardianes 2021 de la Liga MX. Y uno de los encuentros más atractivos es entre la Máquina de Cruz Azul y los Diablos Rojos del Toluca. Ambos equipos están acostumbrados a ofrecer buen espectáculo. Y se espera que esta vez no sea la obsesión. Aquí te presentamos todos los detalles sobre el encuentro. El silbatazo inicial será el próximo miércoles 12 de mayo, en punto de las 19 horas tiempo del centro de México. El estadio Nemesio 10 será testigo del encuentro que promete goles, emociones y polémica. Los ingredientes perfectos para un agradable encuentro de fútbol. Los escarlatas desean aprovechar la calidad del local para llegar más tranquilos a la Azteca. Por su parte, los cementeros saben que un triunfo les ayudaría a cerrar de buena forma en casa. Se viene un partidazo. Por otro lado, el partido lo podrás disfrutar solamente a través de la señal de tu DNI. Y en la descripción o en los comentarios te estaremos dejando un link para que vayas a verlo de manera gratuita por internet. Como bien lo mencionamos al inicio, este será uno de los juegos más esperados y de pronóstico reservado. Además de las emociones, también valdrá mucho la pena ver el trabajo de cada uno de los estrategas, hombres con experiencia y que buscan marcar diferencia en este compromiso. No obstante, los escarlatas se irán con la ventaja al estadio Azteca. En un partido de ida y vuelta y un tanto apretado, el pronóstico es 2-1 favor Toluca. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.